Están libres en cualquier situación de patada de kick-off, ¿sí? Entonces muchas veces las que ahora están muy de moda son las patadas estas de mortero, mortar kick, que es una patada corta, elevada y muchas veces meten problemas al equipo que regresa porque hay incertidumbre o no lo practicaron o no saben qué hacer. Otra vez la niebla de la guerra. Tiene que estar automatizado. Muchas veces que se hace, se pide recepción libre, se cacha la pelota y es posesión gratis en la yarda 35, pero muchos jugadores esto no lo procesan. Entonces nosotros al cubrir y al tratar de generar esas oportunidades debemos estar conscientes de que si piden recepción libre es válido y no lo podemos tocar porque ¿cuántas veces no ha sucedido que piden recepción libre y llegue el hombre ofensivo y siembra al que regrese? O sea, ya no nada más es válido en la 35. 35 más 15 de favor personal y ya están en la 50, ¿sí? Entonces debemos de saber las reglas bajo las cuales operan los equipos especiales porque muchas veces son diferentes a lo que es el desarrollo normal del juego. Octavo, recordar que el balón es libre después de recorrer 10 yardas. Esa es otra, ¿verdad? O sea, y parece hasta tonto. Muchos van a decir, bueno, ¿por qué nos está diciendo esto? ¿Qué crees que no sabemos fútbol? Bueno, pues es increíble, pero a nivel colegial sucede. O sea, muchas veces los jugadores no están conscientes, no tienen la presencia o la conciencia mental de saber qué regla es la que opera en ese momento y dejan el balón libre que quede ahí votando. Votando, llega el otro, lo recupera o un jugador de cobertura tiene la oportunidad de recuperar el balón y lo deja, ¿sí? Entonces todas estas cosas las tenemos que estar enfatizando en juntas, en el campo, en cualquier momento son como los exámenes sorpresa, ¿no? De repente a ver qué pasa en esta situación y hay que estar probando, hay que estar, este, ahora sí que haciéndoles exámenes diariamente a los jugadores en ese sentido. Preguntas así inadvertidas que deben de tener la respuesta otra vez, competencia inconsciente, lo tengo que saber automáticamente. En noveno lugar, otra parte de las reglas, mantener contactos arriba de la cintura al atacar cualquier cuña, obviamente ya no existen las cuñas, pero los bloqueos dos contra uno sí existen. Y cuando vemos otra vez niebla de la guerra, se tiende a exagerar lo que se ve enfrente. Entonces, ay, pues, yo dije que venía una cuña de cuatro, pues ya no se vale, nada más eran dos, pero pues en el momento, en el calor de la batalla, uno ya no identifica y lo que quiere nada más es protegerse. Entonces, eso lo tenemos que tener muy consciente y para traerlo a nivel consciente lo tenemos que practicar. Décimo punto, otra vez, hasta el cansancio, empezar a la derecha, mantenerse a la derecha, jamás ceder el hombro externo. Debo de mantener el regresador siempre en mi hombro interno con ventaja para poder llegar a la piada. Ya por último, antes de pasar a la cuestión de las preguntas y respuestas, bueno, ¿cómo implementamos nosotros todo esto dentro de una semana de práctica o preparándonos para un juego? Normalmente, lo que hacemos es que tenemos dos periodos de 15 minutos por semana dedicados a cobertura de kick-off. Esos dos periodos los dividimos en mini periodos, si ustedes quieren, tenemos tres de cinco minutos, dos de siete minutos y medio, a veces tenemos cinco periodos de tres minutos y van a decir, bueno, ¿qué logras hacer en tres minutos? Bueno, logramos hacer muchas cosas y todo está planeado y toda la gente participa. Ahora, dentro de esos dos periodos de 15 minutos, normalmente lo que hacemos es ejercicios específicos de salidas, evasión de bloqueos, técnica de shiver y esquemas, que viene siendo el grueso de lo que presentamos el día de hoy. Tenemos un periodo más de 10 minutos diarios y este es todos los días para ejercicios de cobertura y técnica individual. Nosotros, la cobertura y la técnica individual es fundamental y es en nuestro desarrollo de técnica y habilidad atlética, es aquí donde lo logramos. ¿Por qué? Porque estos ejercicios son aplicables para cualquier posición, como lo habíamos mencionado antes. Entonces, tenemos pasos de tacleo, el giant lift, que es una manera de tacleo en lo que tratamos de hacer es enfatizar el tener las piernas debajo del tórax, rotar la cadera para mantener el equilibrio y es parte integral de todo lo que es nuestra técnica de tacleo. Tacleo en campo abierto, cobertura 4 contra 1, que es algo fundamental, el poder cubrir en campo abierto y después vamos reduciendo carriles, luego hacemos 3 contra 1, 2 contra 1, etc. Se pueden combinar muchos ejercicios una vez que ya se tienen los ejercicios base. Entonces, estamos viendo que normalmente tenemos un periodo diario de 10 minutos y esos dos periodos de 15 minutos son nada más para pateo de kick-off. Todos los otros equipos, las otras fases del equipo de pateo tienen sus periodos particulares. Entonces, estamos viendo que, por ejemplo, en un martes tenemos nuestro periodo de ejercicios de cobertura y de técnica individual de cajón, de todos los días. Y de ahí vamos a tener normalmente otros dos periodos en los que se va a hacer un equipo especial. Vamos a pensar que toca cobertura de kick-off. Entonces, tenemos uno de 15 de kick-off, uno de 10 de ejercicios especiales, de técnica, y otro de 15 minutos en donde vamos a dividir, tal vez, normalmente es uno de punto extra y gol de campo que vienen siendo 5 minutos, y los otros 10 minutos van a ser probablemente de pateo de despeje, que el pateo de despeje también lo hacemos diario. Todos los días hay pateo de despeje en alguna de sus fases, ya sea su fase de cobertura o su fase de protección al pateador. Y de ahí se van rotando. Otro día tenemos regreso de kick-off o regreso de despeje, etcétera, etcétera. Sí, pero esto es únicamente refiriéndose al pateo de kick-off específico del pateo de kick-off. Estamos hablando que son dos periodos específicos de estrategia, y vienen siendo 5 periodos semanales, que vienen siendo uno de 10 minutos diarios durante toda la semana. Bueno, esto es todo lo que tengo preparado por el día de hoy. No sé si tengan preguntas, con todo gusto estoy para contestar cualquier duda que tengan. Muchas gracias Carlos, excelente presentación. Muchas gracias otra vez. Los que tengan preguntas del lado derecho, pueden escribirla, y yo se la diré a Carlos. Bueno, la primera, si tu pateador no la llega hasta dentro de la 10, ¿qué zona reducirías? Eso pasa mucho en México, ¿no? O sea, no llegan hasta allá los pateadores. Bueno, nosotros, por ejemplo, este año tuvimos un problema similar. Nuestro pateador se lesionó y entró otro muchacho que no tenía tanta potencia en la pierna. Entonces, lo que empezamos a hacer fue tratar de darle más precisión a la patada. Empezamos a esquinar la patada un poquito más de lo que normalmente lo hacemos. Este pateador tenía más puntería. Sus patadas caían normalmente por ahí de la yarda 15, 15, 12, 10, como mucho de repente. Si había aire a favor, la alcanzaba a meter a las diagonales. Pero normalmente lo que estábamos haciendo es sacar la patada a tratar de meterla entre los números y la línea lateral. En el pecado llevamos la penitencia dos o tres veces porque tuvimos este año, me parece, cuatro patadas que se salieron del campo. Pero, bueno, si nos vamos a los porcentajes que decíamos de 3 por 2, pues logramos mucho de lo que queríamos. Porque al final, el equipo contrario, como promedio de inicio de su ofensiva, los agarramos en la yarda 27,5 más o menos. Que es dos yardas por arriba del objetivo que teníamos de la yarda 25, pero que al final de cuentas fue bastante positivo. Entonces, ahora, la otra cuestión es que tienen que mover el balón bastante porque mover el balón en el sentido de no patear a la misma zona todo el tiempo. Porque si no, pues también el otro equipo juega y les va a ajustar. Entonces, va a meter un regresador justamente en la yarda 15 del lado derecho donde siempre la patean. Y entonces, pues va a ser más fácil para ellos ajustar su regreso. Entonces, lo que tienen que hacer es cambiar la dirección de la patada. La primera, métela a la izquierda. La segunda, métela a la derecha. La tercera, métela a una partada mortero, mortar kick, que caiga entre lo que es la línea de lo que era antiguamente la cuña, donde están los fullbacks que vienen siendo por ahí de la yarda 20 y la primera línea.